Buenos días, esto es Justo por la Mañana, del Evangelio de Lucas capítulo 9. Dice el texto sagrado que mientras los discípulos discutían quién era el más importante, Jesús puso en medio de ellos a un niño y los invitó a que acogieran el reinado de Dios como lo acoge un niño. Vamos por partes, vamos a decir diez cosas muy importantes que se ajustan al niño en referencia al reinado de Dios. Primera, los niños viven de la novedad y en la novedad, porque todo el tiempo están descubriendo el mundo. No se cansan del asombro, porque constantemente están en descubrimiento. Segundo, el niño tiene una capacidad inmensa para adaptarse. Uno ve los refugiados, este fenómeno migratorio de un país a otro país, y los papás llevan a sus niños sobre sus espaldas o en sus hombros. Y los niños se adaptan, se adaptan. Se van adaptando a la realidad con una gran resiliencia, como el agua que toma la forma del cántaro que la contiene. Tercero, el niño tiene una altísima capacidad de disfrute, se la goza, ríe, llora, brinca, juega, salta, grita, canta. Cuarto, el niño tiene una gran libertad para actuar. No está pensando en el qué dirán, en una espontaneidad tremenda, se mueve y actúa. Quinto, el niño tiene una gran sensibilidad espiritual. Sabe poner las manitos de esta manera. Sabe orar al ángel de la guarda. Sabe orar al Padre Nuestro. Le gustan las cosas de Dios. Sexta, el niño tiene una gran capacidad de aprendizaje. Está aprendiendo todo el tiempo. No se niega al aprendizaje. Le gusta aprender. Séptima, el niño es una esperanza y una promesa para el mundo y para la humanidad. Octava, el niño confía sin mayores reflexiones. El papá, la mamá, el tío, el abuelo, lo tiene en brazos y el niño se puede quedar dormido allí porque sabe que no lo van a dejar caer. Confía sin mayores reflexiones. Noveno, el niño vive la gratuidad para dar y para recibir. Recibe sin pensar si se lo merece y da sin pensar si el otro se lo merece. Vive en la dulzura y en la placidez de la gratuidad. Décimo, el niño es creativo, inventivo. Siempre está haciendo algo, creando algo, produciendo algo. Qué rico ser como los niños. Vivir en la novedad, adaptarnos fácilmente, disfrutar todo el tiempo. Libres para actuar, sensibles al espíritu, capaces de aprender, ser esperanza y promesa para el mundo, confiar sin mayores reflexiones, vivir en la gratuidad para dar y recibir y ser altamente creativos. Por eso Jesús, mientras los discípulos reflexionaban, hablaban, elucubraban, especulaban, ¿quién de ellos era el primero y el más importante? Jesús puso un niño en medio de ellos. Esto es justo por la mañana. Feliz día, un saludo muy especial a mis hermanos de Monterrey, México. Me estoy estrenando la camisa que me trajeron, la camiseta que me trajeron. Bendiciones para todos.